... Vamos a empezar a ver, vamos a empezar a mirar con el hielo mismo en la luna. Estamos renovando, no presente. Está reformado. No, 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 no. No, no, no. No, no. La fuerza que lleva ahí. Si es el duero, ya sale mucho el tío. El duero es el que tiene mucho el tío. Entonces lo no está. Eso, lo empiezo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieres un huequito para cada uno? 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 ¿Qué pasa? ¿Lo ha cambiado? ¿La EGB? La puesta en la rotonda y sal. Te lo he visto. Hay que quitarle el extremo. ¡Gracias!